¡Suscríbete! 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 Oye, a ver si van a entrar más. ¿Qué es el colegio de este? ¿Cuál es el colegio de este colegio? ¿Qué es el colegio de Simón Rodríguez? ¿Qué? Es que de peces. Cuando sales. Vamos a ver si va a entrar. ¿Qué es el colegio de Simón Rodríguez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.